Hola, sí, soy yo mismo, su amigo y consejero Rigoberto Contreras. Ante todo quiero decirles que mi número de seguidores ha aumentado considerablemente esta semana. Sí, tengo muchísimos, montones de seguidores. Donde quiera que voy me siguen para tirarse fotos conmigo y para que les dé un autógrafo. El otro día hasta se me coló un tipo en el baño de un restaurante para tirarse una foto conmigo con su celular. Eso es el colmo, chico. Oye, ya la gente no respeta ni siquiera algo tan íntimo como en el baño, chico. También me entregan carticas para que se las leen el programa. ¿Qué es eso, chico? Por lo menos gástense un 6 y mándenlas por correo. Mis publicistas me aconsejan que me relaje porque soy una celebridad. ¿Y quién le dijo a ellos que yo quiero ser una celebridad, chico? Yo lo que quiero es que me compren mis libros, mis dichosos libros. A propósito, esta semana estoy lanzando un nuevo título de consejo que se llama ¿Cómo hacerse ciudadano americano si no sabe inglés? Yo sé que muchos de ustedes se hacen esa misma pregunta todos los días y la mayoría piensa que jamás lo va a lograr. Porque déjenme decirles que ustedes no están solos. Hay mucha gente que piensa lo mismo, sobre todo aquí en Miami. Por eso mi primer consejo es, múdese de aquí. ¿Cico, malo oye? Váyase de Miami porque aquí le va a ser difícil aprender inglés. Ni aunque vaya al college y se pague un curso intensivo con una maestra americana. En cuanto usted salga de la clase y le suenen en la calle el primer ¿Qué vuelta, mi socio? O mi hermanito, ¿tú sabes dónde está esta dirección? Se le olvida la lección por completo. Segundo consejo, si no se quiere ir de Miami y no quiere aprender inglés, Consígase un buen psiquiatra. Hágase el loco por dos años para que el psiquiatra certifique que usted no está en capacidad mental para aprender inglés. Y se lo hace en español. Eso sí. Prepara el bolsillo porque con lo que le va a cobrar el psiquiatra por la consulta y las medicinas puede pagarse mil cursos de inglés. Mudarse de Miami y darle down payment para un apartamento de lujo en Manhattan o en Beverly Hills. Tercer consejo. Si no quiere irse de Miami ni tiene para pagarle a un psiquiatra ni quiere aprender inglés, entonces espera cumplir los 65 años. Métase en una clínica cubana, afiliada al Medicaid y matado al gallo. Ahí ni examen le hace. Y los trámites le salen gratis. Cuarto consejo. Si no quiere esperar a los 65 años ni mudarse de Miami ni pagarle al psiquiatra, tampoco se ponga a inventar aprendiéndose las preguntitas de examen de ciudadanía y memoria porque le pueden tocar un examen, coordinador de origen chino o haitiano y ahí sí jamás se va a empatar con la pregunta y mucho menos con la respuesta. Y quinto y último consejo. No me persigan más por la calle para darme cartique y tirarse fotos. Lo que tienen que hacer es llamar al 1-800-CONTRERA pero para comprar mis libros, no para preguntarme nada. Yo sé que este consejo no tiene nada que ver con mis libros. Cómo hacerse ciudadano si no sabe inglés. Pero tiene que ver con mi estabilidad emocional. ¡Me van a volver loco! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.